En este sentido, a raíz de esta situación nos comunicamos justamente con Pablo Ezer, ex presidente de Esportivo, involucrado y acusado en esta causa, para que nos cometen un poco sus sensaciones y cómo espera afrontar este juicio. Pablo, ¿cómo estás? Buen día desde Radio Estación, te saludamos. Hola Luis, buen día, saludo a todos los oyentes de la radio. Bueno Pablo, ¿cómo estás después de lo que fue que te confirmaron la prisión domiciliaria hoy en tu casa? Bueno, obviamente después de lo que yo he vivido, estoy bien, son cuestiones que uno no está acostumbrado a que le pase, pero bueno, ya estoy en casa, se van aclarando las cuestiones, uno aprende y entiende que la justicia lenta no llega, y bueno, ahora ya en casa esperando el juicio para que todo salga a aclarar y todo salga a la luz y salga la verdad de la cuestión, así que tranquilo, tranquilo y esperando que lo antes posible sea el juicio, cosa que no creo porque la justicia lenta y seguramente van a tardar un par de meses, pero bueno, ya en casa es diferente, ¿no? ¿Cómo fue este tiempo vivido en la cárcel? No, como te decía, es complicado, es complicado porque uno no está acostumbrado a estar en un cerrado, yo soy una persona que normalmente siempre estoy, no me puedo quedar quieto y bueno, ha sido, el encierro ha sido complicado, pero también he recibido un buen trato, tanto de los internos como del servicio, así que en ese sentido no me puedo quejar, sí, obviamente, saliendo de la inocencia de uno, tener que pasar por lo que pasé, estar privado de poder ir a mi familia todos los días y demás, los chicos, tengo chicos pequeños, y bueno, y cuando uno se va enterando el porqué de toda esta situación, más ronca a uno le da, pero bueno, estoy tranquilo, ya ha pasado un tiempo importante, estoy tranquilo esperando que, esperando que llegue el juicio pronto y que todo salga a la luz, o sea, es realmente increíble pensar que, que por estar involucrado con el tema de drogas, pero bueno, se pasó por algo, exestadiado o exestadiado, no sé cómo quedó después de su problema, esperando que se quede todo y ya desde casa es diferente, ¿no? ¿Qué tiene para decir ante las acusaciones que, bueno, que le realizaron desde la justicia? Bueno, a ver, después de lo que le pasó al doctor Biau, y yo ya mucho lo tengo por decir, este caso es más que claro, simplemente falta que lleguen a juicio, tanto el mío, tanto el mío, como el de él. A ver, yo lo que está claro es la sobreimputación que ha hecho sobre mi persona, porque yo obviamente he aclarado, he indagado en la indagatoria, he dicho todo lo que ha acontecido, y sí reconozco en cuatro o cinco oportunidades, he rendido dólares. Ahora, una cosa es vender dólares, otra cosa es que a uno le imputen de cómo, es que hay una imputación que se ha agravado por el número de personas, y lavado de dinero, que no tengo absolutamente nada que ver, y financiación, que bueno, las financiaciones se lo sacaron, digamos, porque es una obviedad. Ha habido una imputación exagerada, no sé por qué lo tiro, seguramente después de que termine el juicio, a ver, en realidad imagino los motivos y... No tengo el 100% de certeza, pero bueno, eso lo voy a hablar después de que termine el juicio mío, porque obviamente no quiero hablar del fiscal con antelación a mi juicio, así que espero que se termine y que se aclare todo, y después, obviamente, que después hablaré y explicaré y contaré algunas otras cosas. ¿Desde sus abogados y hasta usted creen que pueden probar su inocencia en el juicio? No hay absolutamente nada de comercialización y de lavado de dinero, o sea, esto ha sido una imputación adrede a propósito para mantenerme... Por eso, por otra cuestión, no por una cuestión mía. O sea, si a mí me hubiesen imputado por, a ver, venta ilegal de dólares, bueno, la pena es una multa, hubiese pagado la multa y hubiese estado dos días privado de la libertad, dos días. Pero bueno, la imputación es el problema acá. La imputación, lo que me imputan es algo inexistente, exagerado, que estoy esperando el juicio para que se aclare y salga a toda la luz. Eso es lo que me ha mantenido el periodo de la libertad. Esa es la realidad. O sea, a ninguna persona que me conoce, a ninguna persona que me conoce, me le puede pasar por la cabeza que yo haya comercializado droga. No, no, creo que lo he hablado ya hace 6, 7 meses en la radio de ustedes. No tengo absolutamente nada que ver con la comercialización de tu preso a cien y con el lavado de dinero. Absolutamente nada que ver, igual, y con todo lo que se ha dicho, ¿no? Con todo lo que se ha dicho, que entiendo que los medios lo hayan hecho, porque evidentemente, en la primera medida, le han creído al fiscal. ¿Entendés? Entonces, de hecho, ahora ya se han empezado a caer cosas, se ha caído la financiación. Ya he escuchado, creo que también en su medio, una nota a la actual fiscal, la doctora Schanen, en la cual se decía que yo estaba involucrado en la banda de los monos. Eso se ha dicho. Y bueno, se están aclarando las cosas y con el tiempo se va a llegar a la verdad. Lo que yo he pasado, ya lo he pasado, no puedo volver atrás. Gracias a Dios, hoy estoy bien y esperando que se aclare todo. Y bueno, y que... Más que nada que todo se aclare, ¿no? Después, cada uno pagará lo que tenga que pagar, ¿no? Pablo, ¿qué cree que fue lo que pasó? Porque, obviamente, usted remarca lo de VIAUT. ¿Por qué interés o por qué motivo VIAUT se habría puesto en su contra? Bueno, VIAUT, no te lo digo yo, lo ha dicho VIAUT, en otro medio, yo lo he escuchado. VIAUT ha dicho que el problema que él tiene con la justicia, que va directamente a juicio, ha sido porque ha escarcelado a dos peces gordos. Eso lo dijo él al aire, refiriéndose primero a Domingo Benzo con el tema de la causa de las facturas truchas y segundo a mi persona con la causa del narcotráfico. Él lo ha dicho él a eso. Y dos meses posterior a eso le ha pasado lo que le ha pasado a él. Tal vez al revés, él tenía una denuncia en el mes de junio y de nosotros nos ha acusado en el mes de septiembre. Entonces, yo hoy no quiero hablar de la cuestión, quiero que se termine lo mío para después, que una vez que se termine lo mío, explicar eso. Que no es más nada que mediático, porque en realidad, él recibe la denuncia por toda su causa en el mes de junio. El mes de junio del 2020. Y a nosotros nos pasa lo que nos pasa en el mes de septiembre. Lo que pasa es que nadie sabía, ni yo siquiera sabía. Ni nadie sabía de la denuncia que tenía en contra del fiscal Biau en el mes de junio. Están al tanto de esa denuncia, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, nadie, eso yo no lo sabía. Tal vez, no es que a él le pasó eso porque detuvo dos peces gordos, tal vez al revés. Pero bueno, eso una vez que esté todo resuelto, seguramente mis abogados y yo lo podamos explicar ya con certeza. No sé si me entendés, no quiero hablar mucho antes de que contezca el juicio. Porque, primero, porque no tengo una formación jurídica. Y, segundo, más de lo que aprendí durante este año. Que no quiero meter la pata en nada. Y, segundo, que bueno, imagínate que a nosotros nos acusa un fiscal que ya no está y nos procesa un juez que ya no está. Y los dos se fueron en el mes de diciembre. Montesi el 2 de diciembre y Biau creo que allá por el 10 de diciembre tuvo el problema que tuvo ya hace más de un año. Así que, bueno, lo que lograba en esto es que tuve que haber esperado un año para estar de nuevo en mi casa. Eso es lo que lograba y para mí. Así que, bueno, bueno, esperando el juicio, Luis, y que todo se aclare. No hay un ojo. Pablo, en el momento de detención usted era presidente de Esportivo de Grano. ¿Le odió por todo lo que tuvo que pasar el club después de lo que fue, bueno, su detención? ¿En qué te parece? No solo el club, porque imagínate que en la exageración de la cuestión para la detención, yo creo que para el circo mediático, allanaron el club, allanaron mi casa, allanaron la pinturía que no tiene nada que ver conmigo, allanaron la financiera que pertenece a mi hermana, allanaron la mutual. No encontraron absolutamente nada. No porque no la hayan encontrado, sino porque no lo hay. No sé qué... ¿Qué es lo que pensaban encontrar? La verdad es que no hay nada. Obviamente porque no hay nada, no han encontrado nada. La verdad, y la del club, bueno, la verdad es lamentable, pero bueno, el que más han sufrido todo he sido yo. O sea, el daño que le han hecho mi persona es muy fuerte. Pero así que bueno, pero ahora ya, gracias a Dios, ya pasé por todo el daño psicológico y hoy estoy bien. Sabiendo que la gente que está en el club es gente que estaba conmigo y que sabe lo que tiene que hacer y lo ha hecho bien y está bien el club. Y bueno, y lo que pasó, pasó. Y bueno, ahora hay que ir hacia adelante, no hay otra. ¿Cómo está viendo el club con la presidencia de Juanma? Yo creo que bien, yo creo que bien. Obviamente no se han dado los resultados, pero es lo único que uno en una conducción no puede asegurar, los resultados deportivos. Lo importante es que la institución esté bien, que siga por el camino que venía, que de a poquito se vayan haciendo obras. Y bueno, todo lo que se vaya proyectando se pueda ir cumpliendo, siempre de buena forma, con buena fe. Y creo que está a la vista que el club está bien y que no ha tenido ningún impacto negativo a pesar de lo que pasó. ¿Entendería algún enojo de algún hincha deportivo ante su persona? Sí, lo entiendo, lo podría entender, pero bueno, también debería, si hay, si están enojados por algo, deberían averiguar un poquito de la cuestión. De cómo es la cuestión. Hay muchas cosas que ya... La gente que me conoce sabe. La gente que me conoce sabe y la gente que no me conoce. La verdad mucho no me importa. Y la gente que es del club me conoce. Tengo una historia en el club, no tengo un año en el club. Era mi tercer mandato como presidente, he sido jugador del club, sabes lo que he hecho en el club. Así que, en ese sentido, estoy tranquilo y sabiendo que, bueno, lo que pasó, lo que pasó. Y aparte que yo no tengo nada que ver con eso. No tengo nada que ver con eso, solamente tengo que esperar que la justicia lo traje. Pablo, ¿cómo fue el reencuentro con su familia después de lo que fue la cárcel? Imagínate que, aparte de una cuestión que todo se ha alargado también por la pandemia, y en el cual no se permitían un montón de cuestiones y las visitas eran de poco tiempo, eran reducidas. Pero yo tengo hijos pequeños, tengo mellizos de 7 años hoy. Y imagínate la emoción de los chínicos y de mi familia. Y, bueno, son todas cosas duras que hemos pasado, pero ya está. Ya está, yo siempre voy hacia adelante. Y esta no va a ser la excepción. Así que, yo estoy en casa, que todo se va a aclarar. El club está bien. Así que, mi familia, el tiempo perdido lo vamos a recuperar, con mucho amor como siempre, y ir hacia adelante, no queda otra. Los procesos judiciales son algo que llevan mucho tiempo y mucha energía. ¿Sentís que tenés energía para afrontar lo que va a ser el juicio? Sí, claro. Obviamente, acá el problema ha sido un problema de tiempo, de la justicia y de pandemia. Eso es así, se ha demorado todo también por la pandemia. Si no hubiese sido mucho menos el tiempo durante 4 o 5 meses, que directamente los tribunales no trabajaban, los tribunales federales, ahora en Córdoba. Y, bueno, eso ha llevado a que también el tiempo sea mucho más largo y la espera haya sido con mucha ansiedad. Pero, bueno, todo llega. Hoy ya llegó. Así que, bueno, ya pasó. Y el juicio ahora lo espero. Con la tranquilidad de saber de la inocencia de uno. Así que estoy muy tranquilo. Ojalá sea rápido, nada más, que no demore mucho tiempo. Porque, bueno, como decís vos, es un proceso que, si bien ya estoy en casa y en breve seguramente puedo estar en la calle y demás, pero uno quiere desligarse lo antes posible de algo que no ha hecho. Esa es la realidad. ¿En algún momento le gustaría volver al club? Mira, al club, del club nunca me fui. O sea, me fui. Hoy me pasó lo que pasó y me tuve que ir de la presidencia. En el club, yo vivo a 200 metros del club, nací a 200 metros del club y seguramente siempre voy a estar ligado, ayudando y colaborando desde el lugar que me toque. Pero, bueno, lo que me pasó fue duro. Fue muy duro para mí y para mi familia. Y, bueno, también sé que hoy tengo que dedicarle todo mi tiempo y mis cosas a mi familia. Esa es la realidad. Así que seguramente el club lo estaría apoyando desde otro lugar y como inche, como colaborador y como el presidente, ¿no? Estaba mucho tiempo en el club y sé que pude jugar desde otro lugar. Pablo, te deseo muchas gracias por hablar con nosotros y, bueno, estaremos en contacto ante cualquier información cuando se acerque el juicio, obviamente. Gracias por todo y siempre muy atento. Gracias. Hasta ahí la palabra de Pablo Ezer, ex presidente de Esportivo Begrano, quien hablaba con nosotros.